Nos encanta compartir con ustedes cada mañana en Despierta a Tampa Bay. Gracias por estar allí y van a ver un espectáculo maravilloso y es el fondo que tiene allí. Katelyn Scott, miren ustedes desde el Clearwater Marine Aquarium. Katelyn, qué bueno que estás con nosotros. Cuéntanos, ¿qué pueden esperar quienes nos están viendo y desean asistir al acuario de Clearwater? Bienvenida. Buenos días. Sí, Clearwater Marine Aquarium es abierto. Estamos felices de volverlos a ver. Hemos creado protocolos de seguridad para nuestros animales invitados y empleados. Los invitamos a visitar cwinter.com para reservar su visita. Bueno, como ustedes están viendo, para asistir al acuario hay que hacer una reservación en la página web, está en pantalla. Ya yo hice la mía para el fin de semana, espero verlos a todos ustedes allí. Katelyn, cuéntanos por favor de esas noticias maravillosas que están pasando allí. Vimos que ha llegado, la tienes atrás en el fondo. Tienes allí a un nuevo amiguito y es Hemingway, que ahora es el nuevo amigo de Nick, los delfines de Clearwater, del acuario. Cuéntanos. Sí, le estamos dando la bienvenida a nuestra familia, un nuevo delfín que fue respetado. Su nombre es Hemingway. Ustedes están invitados a darle la bienvenida a un nuevo residente y el mejor amigo de Nick. Y pareciera que Hemingway sabe que está en pantalla porque está allá atrás haciéndonos un espectáculo. Katelyn, rápidamente, cuéntanos por favor, ¿tú crees que si alguno de nuestros amigos que nos están viendo y de los pequeñitos de la casa se acerca al acuario, ¿le podrá hablar y le entenderán los delfines en español? Sí, un poquito de español. Maravilloso escenario, gracias Katelyn, además por cuidar de estos animales tan nobles que forman parte de nuestra comunidad. Gracias a ustedes, nos vemos en el acuario de Clearwater. Yo soy Carlos Borges, tengan todos un feliz día.